A nombre del señor rector, el doctor Alejandro Gertz Manero, les damos las gracias y les invitamos a que, bueno, que usen esta universidad. La universidad tiene una biblioteca de puertas abiertas para que si ustedes requieren de investigar, si ustedes requieren de alguna lectura, puedan venir y consultar a la biblioteca. Está abierta de siete de la mañana, nueve de la noche, de lunes a viernes, y los abamos por las mañanas y ustedes pueden ingresar libremente con una identificación oficial diciendo que vienen a la biblioteca. Entonces, bueno, vamos a iniciar, vamos a iniciar entonces esta charla acerca del trastorno por déficit de atención. Si ustedes se fijan en el título, no les puse con hiperactividad porque algo de lo que vamos a ver es justamente que no todos las personas que tienen un trastorno por déficit de atención manifiestan hiperactividad, que es un factor que en algunas ocasiones es como lo primero que nosotros podemos ver y a veces consumimos a los niños con hiperactividad. vamos a iniciar con una definición de lo que realmente es la atención en términos del trastorno por déficit de atención. Cuando nosotros generalmente hablamos de alguien que tiene problemas de atención, no sé ustedes, pero a mí me llegan mucho estos comentarios de los papás, de los maestros, de otros compañeros terapeutas. Es que se distrae muy fácil. Está haciendo una cosa y no termina de hacerla cuando ya se distrajo con otra. Es que hasta porque la mosca vuela pierde la atención en lo que estamos haciendo. Entonces, es muy frecuente que muchos niños lleguen a consulta sospechándose que tienen déficit de atención por estos elementos de distractibilidad. A veces son los únicos elementos con los que nos llegan. Y entonces, bueno, es conveniente que nosotros tengamos en cuenta que cuando hablamos del déficit de atención o de la atención como la entendemos a nivel neurológico, esta parte de distractibilidad es solo un pequeño componente. La atención en realidad está formada de tres componentes o tres elementos fundamentales. Los tres elementos deben estar alterados cuando nosotros sospechamos un déficit de atención. Si solo un elemento está afectado, probablemente no se trate de un trastorno por déficit de atención. Entonces, bueno, estos tres elementos o tres componentes de la atención considerada como un proceso neurológico son lo que llamamos alerta, orientación y el más importante para el caso de un déficit de atención, lo que llamamos el control ejecutivo. Vamos a explicar muy brevemente a qué se refieren estos componentes. Los componentes de alerta y orientación trabajan como si fueran una parejita, siempre juntos. Es difícil separarlos a nivel de funcionalidad. Los voy a separar yo ahorita para que sepamos que son dos, pero ya a nivel de función realmente trabajan juntos. Nosotros llamamos alerta a este componente a partir del cual nuestro organismo puede inhibir algunos estímulos que no son relevantes a lo que está viviendo en ese momento. Nosotros le llamamos estado de alerta. Quizá este nombre lo vamos a entender más si ponemos el ejemplo de una mamá, de una mamá que tiene un bebé. ¿Qué hace esta mamá con este bebé? La mamá está muy atenta a lo que tenga que ver con el bebé y aunque ella no se dé cuenta, deja su cerebro, deja de procesar conscientemente muchos estímulos que están alrededor de su bebé. Por ejemplo, nosotros aquí en el salón de clases tenemos muchos ruidos ambiente de los cuales a lo mejor no nos habíamos dado cuenta hasta que se los estoy diciendo. Por ejemplo, el sonido del proyector, cuando estoy caminando, de repente si se les mueven las sillas, cuando me recargo en la mesa hay un rechinido y de repente nosotros no estamos conscientes de estos estímulos. Entonces, bueno, a este estado en el que nuestro cerebro puede inhibir algunos estímulos se le llama alerta. Se le llama alerta justo porque lo permite o le permite predisponerse o estar alerta ante otros estímulos que ya se presentan en la orientación. Entonces, alerta es la primera parte. Es cuando algunos estímulos los bajo, los desaparezco como si no existieran para poder estar alerta a otros estímulos. ¿Cuáles son estos otros estímulos? El segundo componente es la orientación. Aquellos estímulos que son indispensables para que yo sobreviva en una situación o para que yo pueda realizar con éxito alguna tarea que sí tiene un objetivo claro para mí. Entonces viene la orientación. Focalizo mi atención consciente hacia esos estímulos. Primero en la alerta inhibo los que no son importantes. Y en la orientación dirijo mi atención consciente hacia aquellos que sí son importantes. En el caso de la mamá vamos a pensar, la mamá puede irse a dormir y hay muchos sonidos alrededor de ella en los coches en la calle, la respiración del esposo, los movimientos en la cuna del bebé. Pero entonces ella inhibe los coches en la calle y la respiración del esposo y solamente se queda el estado de alerta hacia sonidos del cuarto del bebé. Y entonces consciente e inconscientemente su cerebro dirige toda su atención hacia el cuarto del bebé. Y entonces si el bebé se mueve de la cuna, la mamá ya está junto a él. Porque ya detectó un movimiento que hizo un ruidito y ya sabe su cerebro que ese ruidito solo viene de la cuna del bebé. Entonces se fijan cómo funciona la alerta y la orientación. Cuando hay una dificultad de atención, no necesariamente un déficit de atención, sino una dificultad que nos hace distraernos, este término de distractibilidad sería el propio, es cuando estos procesos están afectados. Entonces, bueno, yo me distraigo con facilidad. Pero fíjense qué interesante. Nosotros podemos estar distraídos por cuestiones transitorias. Vamos a pensar, estoy muy cansada. Si estoy muy cansada, mi sistema nervioso, le cuesta como mucho trabajo focalizar la atención. Entonces mi proceso de orientación no se lleva a cabo de manera adecuada. Entonces es cuando llego tan cansada y a lo mejor mi hijo me está hablando y me dice, mamá, es que ni caso me haces. Sí te estoy haciendo caso, pero mi componente de orientación no está funcionando adecuadamente y realmente mi cerebro no está atendiendo a lo que tú me estás diciendo. Estoy distraída por cansancio. Eso puede ser algo. Pero también puedo tener episodios de distractibilidad por depresión. Cuando estamos muy tristes o cuando tenemos un episodio real de depresión, la alerta y la orientación se afectan. Entonces a veces no inhibimos algunos estímulos irrelevantes y por eso tenemos ansiedad. Porque entonces todo nos preocupa, o sea, vemos que la mosca voló y ya nos molestó el ruido del aleteo, generamos ansiedad. Si se fijan, cuando hay episodios de depresión muchas veces se acompañan de ansiedad. Y estos fenómenos entonces se afectan. La alerta y la orientación son componentes que se afectan cuando tenemos un episodio de depresión o de ansiedad. Y bueno, hay muchos otros elementos, hay muchas otras causas que vamos a ver al final de la charla que también generan que estos componentes de alerta y orientación se afecten y entonces nosotros actuamos de una manera distraída. A estos dos componentes cuando se afectan le llamamos inatención. Es decir, la distractibilidad, la distracción se llama inatención y tiene que ver con una afectación de la alerta y de la orientación. Fíjense, cuando yo no tengo esta orientación, esa atención sostenida, entonces puede estar leyendo y leyendo y leyendo y no entiendo. ¿Se fijan? Y digo, pero es que no he leído 10 veces, pero ni me acuerdo de lo que estoy leyendo, porque la atención no está focalizada realmente al texto. O bien de repente decimos, sí, sí estoy viendo al ponente, pero sí, sí, efectivamente me distraigo con cualquier cosa. La alerta está afectada, ¿se fijan? Entonces estos dos componentes, la alerta y la orientación, tienen que ver con inatención cuando están afectados. Y sí, son una característica del déficit de atención. Pero no son la única, ni la más importante, porque viene el tercer componente de la atención, que es el control ejecutivo. Nosotros le llamamos control ejecutivo a una serie de funciones que se llevan a cabo, esto es como breviario cultural, en la parte más frontal del lóbulo frontal de nuestro cerebro. Ustedes seguramente lo estudiaron en algún momento en la escuela, nuestro cerebro, la corteza cerebral, se divide en lóbulos. Tenemos un frontal, un occipital, temporales y parietales. Y bueno, cada uno de estos lóbulos tiene a su cargo, o ahí se realizan ciertas funciones de manera prioritaria. No quiere decir que solamente haya una función en esta parte del lóbulo, no, hay varias. Y a veces las de esta parte del lóbulo se afectan porque otra área está mal. Es medio sistémica la cosa. Pero sí, sí hay ciertas áreas cerebrales que están encargadas de algunas funciones. Todas las funciones que tienen que ver con la atención, tanto la alerta como la orientación y sobre todo el control ejecutivo, se llevan a cabo en la parte frontal, en el lóbulo frontal y especialmente en la parte más frontal del lóbulo, en la zona prefrontal. Esto es importante porque cuando veamos las causas vamos a ver que entonces tiene que haber alguna alteración en el lóbulo frontal. Bien, entonces decíamos estos dos primeros componentes, alerta y orientación, sobre todo la parte de orientación tiene que ver con la parte del lóbulo frontal. Pero el tercer componente es característico de esta zona prefrontal que llamamos, se llama control ejecutivo y tiene que ver con varias funciones que nos permiten autorregularnos. Por ejemplo, cuando yo planeo, la planeación es una función de control ejecutivo, cuando yo planeo me estoy autorregulando. Es decir, si yo digo, mañana me voy a levantar a las 5 porque tengo que hacer el desayuno y tengo que poner las cosas que me voy a llevar al trabajo y hay mucho tráfico, entonces a las 6. Se fijan cómo, aunque todavía no lo viva, yo me estoy autorregulando. La planeación es una función de control ejecutivo. Otra función de control ejecutivo tiene que ver con la organización. Para algunos planeación y organización es similar, pero bueno, hay quienes dicen que la organización ya implica acción, ya implica que yo físicamente además esté haciendo las cosas y me esté autorregulando. Otra función de control ejecutivo tiene que ver con el automonitoreo. Es decir, cuando estamos monitoreando, quiere decir que le estamos dando un seguimiento a las cosas mientras las estamos haciendo. Si yo, por ejemplo, vamos otra vez al caso de que estoy leyendo varias veces y no entiendo lo que estoy leyendo, a veces no me doy cuenta de que no estoy entendiendo nada hasta que terminé la lectura. Y si la lectura eran 500 páginas, pues ya me quiero sentar a llorar que me enteré hasta el final. No me automonitoree. Pero cuando me voy automonitoreando, yo me doy cuenta de si voy o no entendiendo, de si las cosas me están saliendo bien o no, de si estoy perdiendo la atención o no. Entonces, el automonitoreo también es una función del control ejecutivo. La autoevaluación, que es así bien hasta el final, también es una función del control ejecutivo. Es decir, cuando yo soy capaz de evaluar los resultados finales de algo que dije, de algo que hice, de algo que construí, entonces estamos hablando de autoevaluación, que es otra función de control ejecutivo. Y también la autorregulación es una función de control ejecutivo. La autorregulación es diferente del automonitoreo. En el automonitoreo yo solamente estoy evaluando periódicamente lo que estoy haciendo. Eso me permite o me da información para decidir si me autorregulo o no. Vamos a pensar. Estoy hablando con mi jefe. Y nos estamos alterando en la discusión. Entonces, mi automonitoreo, yo voy automonitoreando y digo, híjole, ya me siento como que la garganta muy tensa, me siento caliente, caliente de la cara. Pues seguramente me estoy enojando, ¿no? Entonces, yo defino, híjole, bájale María Eugenia porque te corren. Me autorregulo. Y entonces, respiro, se lo cuento a quien más que piensa, le tengo y ya no me peleo con mi jefe. Se fijan cómo son funciones diferentes pero van de la mano. Esta función de autorregulación es la que me permite limitarme a mí mismo para funcionar bien socialmente. Esa es como una definición muy light de autorregulación pero es muy importante para nosotros porque si la autorregulación está mal es cuando decimos, ay, es que eres muy impulsivo. ¿Se fijan? Hablo al otarugo, les contesto cuando ni siquiera han formulado la pregunta, interrumpo, no manejo el espacio vital entre las otras personas y yo, es decir, estoy encima del de enfrente, no respeto turnos. Entonces, toda esta parte de la impulsividad se da cuando la autorregulación falla, cuando muchas funciones de control ejecutivo fallan. Si yo no planeo, me vuelvo impulsivo y me genera estar en situaciones de riesgo todo, todo el tiempo. Si yo no anticipo, que es otra función del control ejecutivo, anticipar es prever lo que puede pasar después de la acción, aunque todavía no se dé la acción. Si yo no anticipo, entonces actúo impulsivamente. Imagínense un niño que no anticipa que se puede caer si anda en patineta en la orillita de una barda de dos metros, seguro se va a caer. Entonces, fíjense cómo cuando no hay anticipación y no hay autorregulación, las personas se colocan en situación de riesgo, de riesgo físico y de riesgo social también. Entonces, bueno, este componente del control ejecutivo que ya dijimos, que son varias funciones, les acabo de mencionar las más importantes, se lleva a cabo en el lóbulo frontal, en la parte más anterior, en la parte más frontal. Le llamamos lóbulo prefrontal porque es lo más anterior del lóbulo frontal. Este es el principal factor que llamamos de diagnóstico diferencial. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico diferencial, estamos diciendo aquel componente que es lo característico de este trastorno. Vamos a pensar, vamos a pensar en algo que estuvo de moda hace poco tiempo, estas enfermedades respiratorias, ¿no? Las enfermedades respiratorias tienen muchísimas características que se parecen. Yo no me sé, no soy médico, entonces seguramente voy a decir alguna burrada, me perdonan. Pero vamos a pensar, el moqueo constante o la constipación, el dolor de la garganta, la fiebre, en general son características de la bronquitis, de la gripa, de la influenza estacional, de la influenza H1N1. Pero hay algunos elementos que son propios de cada una de ellas y constituyen un factor diferencial. Por ejemplo, enfermedades de tipo bronquial, por supuesto, entre más graves, más opresión en el pecho, a nivel de los pulmones. Menos capacidad respiratoria. Ah, pero ese también es de la H1N1. Bueno, entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de la H1N1? No me lo sé, pero hay alguno por ahí, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, este elemento de factor diferencial es justo lo que hace que un trastorno sea ese trastorno y no otro con el que se confunde. Cuando nosotros tenemos niños que están teniendo problemas para poner atención, que no llegan a concentrarse en la escuela ni en la casa, ¿cómo sabemos si pudiera ser un déficit de atención o no? Justo porque revisamos si las funciones de control ejecutivo están afectadas o no. Si no están afectadas, no es un déficit de atención. Es un problema de atención que generalmente es secundario a otra condición externa al niño o del niño, pero que no tiene nada que ver con una alteración en el óvulo prefrontal. En cambio, si las funciones de control ejecutivo están afectadas, además de que hay distractibilidad, seguro es un déficit de atención. Entonces, ¿se fijan cómo ya tenemos algunos elementos cuando somos papás o maestros o terapeutas? Para poder decir, ah, mira, probablemente sí es. Entonces, este niño sí vale la pena que algún especialista lo revise, porque probablemente sí es un déficit de atención porque están involucradas las funciones de control ejecutivo. Si no están involucradas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observamos el contexto porque algo en el contexto está favoreciendo que el niño se distraiga. A lo mejor está enfermito, a lo mejor tiene mucha gripa, a lo mejor acaba de nacer su hermanito y no tiene cabeza para la escuela o quiere llamar la atención porque en la casa no le hacen tanto caso, a lo mejor trae un poquito de depresión o de tristeza normal, a lo mejor lo cambiamos de lugar y ahí no respira el pobre. Entonces, estos otros factores están generando la distractibilidad, pero no impactan en el control ejecutivo. Entonces, no es déficit de atención. Entonces, ¿se fijan lo importante que es esto? Porque de esto deriva qué hacemos con el niño, a dónde lo mandamos. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Después, ya que tenemos estos componentes de la atención y que vimos que los tres están presentes cuando sospechamos que hay un trastorno por déficit de atención. También hay que ver esto. Yo les acabo de hablar de dos componentes importantes, la inatención, que tiene que ver con la alerta y la orientación, y el control ejecutivo. Pero seguramente ustedes han escuchado que muchas veces el trastorno por déficit de atención está acompañado de hiperactividad. Esta es una realidad. Muchas veces está acompañado de una tercera condición, que es la hiperactividad, pero muchas veces esto tampoco está presente. Entonces, la hiperactividad no es un factor de diagnóstico diferencial para decidir si un niño tiene déficit de atención o no. Se fijan, contrario a lo que la mayoría de la gente piensa en la calle, porque de repente así nos pasa, como 100 mexicanos dijeron, de repente 100 mexicanos creen que el que tenga hiperactividad ese es el diagnóstico diferencial, y no. ¿Por qué? Porque el trastorno por déficit de atención puede presentarse acompañado o no de hiperactividad. Claro, nos vamos a dar más cuenta de los que son hiperactivos, porque esos que los aguanten en su casa. En cambio, los que no son hiperactivos, pues pasan como si no tuvieran muchas afectaciones. A veces ni nos damos cuenta. Sobre todo si en lugar de ser hiperactivos son más bien pasivos y proactivos, a veces nada más decimos, pues sí le cuesta trabajo al niño, o sí se distrae, pero de repente hasta le ayudamos porque son tan buenos niños. Entonces, ese no es un factor de diagnóstico diferencial. Hay que tener en cuenta que sí, hay déficit de atención con hiperactividad y hay déficit de atención sin hiperactividad. Pero ¿cómo sabemos cuando realmente es hiperactividad? También tenemos algunos elementos, porque fíjense, decíamos que, ya lo empecé a anticipar, que el trastorno por déficit de atención tiene que ver con una alteración neurológica, siempre. Entonces, esta alteración neurológica que afecta el óvulo frontal, ya lo empezamos a ver, también afecta lo que llamamos áreas motoras. Entonces, la hiperactividad, cuando está afectada neurológicamente, es algo que no depende del niño. Entonces, nosotros, todos aquí son maestros o terapeutas, o papás, seguro, ¿verdad? ¿Maestro? Trabajo con niños. Ah, pero ¿quién los conoces, no? Este, maestra? Mamá y psicóloga. Mamá y psicóloga, bueno, los conoce más, no me va a dejar mentir como psicóloga. Maestras, maestra, maestras, terapeutas, bueno, todos trabajamos con niños. Entonces, cuando ya tenemos un tiempo trabajando con niños, por supuesto, por supuesto sabemos cuando el niño de veras está dando lata porque quiere dar lata o cuando trae un problema. No somos psicólogas como la licenciada, pero sí podemos intuir cuando el niño trae un problemita. Hasta que no, no, este niño tiene un problema emocional, o este niño a lo mejor tiene un problema en casa, o este niño, ay, quiere dar lata, ¿no? Entonces, eso ya lo sabemos. Entonces, las conductas hiperactivas son aquellas que involucran mucha movilidad físicamente hablando. O sea, niños que hablan mucho, niños que se mueven mucho, niños que además tienen movimientos que no son los esperados para el contexto. Por ejemplo, si van caminando en la fila, corren, ¿no? Bueno, este tipo de conductas de hiperactividad pueden estar causadas por, es decir, pueden tener una intencionalidad. En ese caso, no se trata de este tipo de hiperactividad, porque a veces en psicología sí aceptamos el término de hiperactividad para conductas motoras extremas, sí hay una intención. Pero en este caso no estamos hablando de esas. Estamos hablando de conductas motoras, que tienen un componente neurológico y por lo tanto no hay una intención del niño. Es decir, el niño, a lo mejor sí quiere dar lata, pero es independiente de eso. El niño que tiene hiperactividad, acompañando al déficit de atención, no es un niño que quiere molestar a otros. Si los quieren molestar, eso es aparte. Pero es un niño que está generando estas conductas porque su cerebro está teniendo estas respuestas neurológicas y él no las puede parar voluntariamente. Ni las empieza a hacer por voluntad. No dice, ay, en lugar de caminar voy a correr, en lugar de bajar un escalón por escalón voy a bajar de tres en tres. No. El niño a veces ni se da cuenta de que está ejerciendo o que está llevando a cabo este tipo de conductas motoras extremas y tampoco las puede parar a voluntad. Le decimos, niño, estate quieto. Y el niño se sigue moviendo. Niño, pero no entiendes que te estés quieto. Sí, estoy quieto, estoy quieto. Él no se da cuenta de que está generando estos patrones motrices. Y por eso no los puede parar. Entonces, esa es la diferencia cuando la hiperactividad es un componente del déficit de atención y cuando no es un componente del déficit de atención. Más o menos. Después vamos a ver algunos ejemplos de conductas motoras que son características de la hiperactividad. Pero así en términos generales sería eso. Y ahí sí todos sabemos cuando de veras el niño se puede estar quieto y cuando no puede. Por ejemplo, muchos de los niños que tienen hiperactividad incluso en el sueño generan estos patrones de movilidad. Sus dientitos se desgastan. Nosotros nos damos muchas vueltas dormidos, pero ellos tres veces más. Nos damos cuenta por las cobijas. Nosotros de repente, cuando despertamos y decimos, ay, toda la noche estuve de ladito ni me moví. No, seguro nos movimos. Tenemos mucha movilidad en el sueño. Pero nuestras cobijas no están hechas bolas, las de los niños. ¿Estamos de acuerdo? O decimos, ah, mira qué chistoso el niño hiperactivo, pero se puede estar 10 horas jugando a Nintendo. No, los niños hiperactivos no necesariamente. Pareciera que sí, pero están generando algún patrón de movilidad. A lo mejor no está tan visible, porque a lo mejor no involucra los brazos y las piernas, pero sí están generando movilidad. Están rechinando los dientitos, rascándose, que luego hasta se les hacen agujeritos. Esos patrones de movilidad no los dejan de hacer los niños hiperactivos. Entonces, ese es un elemento para saber si además el déficit de atención conlleva hiperactividad o no. Y esto es importante en razón del tratamiento, sobre todo cuando incluye medicamentos. Porque sí es diferente el tipo de medicamento que se administra cuando el niño tiene hiperactividad a cuando no la tiene. ¿Sí estamos de acuerdo? Más o menos. Bien. Aquí están nuevamente ya de manera sintética los tres componentes del déficit de atención con hiperactividad. Les marqué con rojo los que son característicos del déficit de atención. Cuando hay un déficit de atención, hay inatención y hay impulsividad. Pero puede o no puede haber hiperactividad. Si la hay, pues pobre niño, porque entonces ya va a tener los tres componentes. Si no tiene hiperactividad, bueno, dos de tres al menos, si a uno está más controlado. Entonces, los dos elementos que realmente definen el déficit de atención son la inatención y, sobre todo, ¿se acuerdan del elemento de diagnóstico diferencial? La impulsividad. ¿Por qué? Porque está directamente relacionada con la alteración de las funciones de control ejecutivo. Cuando hablamos de las causas, a mí me gustaría comentarles esto, porque finalmente nosotros que trabajamos con los niños, tanto si somos los papás, como si somos los maestros o los terapeutas, sí tenemos acceso a mucha información. Hasta hace algunos años, no muchos, no estábamos tan seguros del nivel hereditario que tenía el trastorno por déficit de atención. Lo sospechábamos, pero no teníamos tanta información que nos dijera, mira, sí, el componente hereditario es muy fuerte. No es el único, pero sí es muy fuerte. Esto quiere decir que más o menos en 80% de los casos es un porcentaje muy, muy alto. Si nosotros exploramos qué antecedentes tiene el niño relacionados con el déficit de atención o con algunos trastornos que involucran afectación en la parte prefrontal del cerebro, nos vamos a dar cuenta de que el niño tiene familiares que lo han tenido. Y ese es un indicador que nos ayuda. Voy a hacer un paréntesis. Acuérdense que una golondrina no hace verano. Un síntoma de los que estamos diciendo aislado no quiere decir que el niño tiene déficit de atención. Pero si yo ya veo conductas de inatención, si veo conductas de impulsividad y además resulta que el hermanito o el papá o la mamá o el abuelito o el primito tuvieron problemas de atención o decían que eran extremadamente activos, que molestaban tanto porque tenían mucha movilidad o que alguien tuvo un problema de depresión, ahorita les voy a comentar por qué, decimos, ay, sí hay muchas probabilidades de que este niño en realidad sí tenga un déficit de atención. ¿Por qué? Porque efectivamente las investigaciones de los últimos años nos han dejado ver que en el 80% de los casos sí hay una asociación con factores hereditarios. Ahorita voy a poner la siguiente diapositiva y vamos a ver cómo la causa más frecuente justamente tiene que ver con el desbalance a nivel de neurotransmisores. y dentro de los neurotransmisores que se afectan hay algunos que están directamente relacionados por ejemplo con trastornos depresivos. Es por eso que si exploramos a veces en la historia de los niños que sospechamos que tienen déficit de atención nos vamos a encontrar con que a lo mejor tuvieron un familiar con un caso de depresión endógena, quiere decir una depresión que no tiene un origen externo, sino que justamente se debe de alguna alteración de su sistema nervioso central. Entonces esto es importante porque nos da algún factor para tener más elementos de canalización. Y bueno, otro 20% de los casos se consideran de tipo multifactorial, es decir, hay muchos factores que pudieran ser la causa. Sin embargo, aún dentro de estos 20% de los casos restantes de repente se encuentran factores que tienen que ver con la herencia. Se llama multifactorial porque quiere decir que no solo es la herencia sino que hubo muchas condiciones alrededor que influyeron para que el niño presentara el déficit de atención. No solamente fue que a lo mejor hay un antecedente en la familia, sino que a lo mejor hubo una hipoxia, es decir, cuando nació el bebé le faltó oxígeno y además, pues sí hay un antecedente en la familia. Entonces, bueno, a esto le llamamos multifactorial, ¿no? Pero el 80% sí, haciendo un rastreo de la historia, están asociados a factores serivitarios. De hecho, sí, maestra. Pero, madre, dentro de este multifactorial ¿tiene o tenemos identificado, digamos, alguno que sobresalga? Sí, ahorita les voy a poner la diapositiva. Sí, sí hay algunos que son más importantes, están como tipificados en blog, pero tiene usted toda la razón. Y bueno, nada más les quería comentar que ya en estudios de genética de los últimos cinco años para acá, ya están identificados algunos cromosomas y algunos genes que son específicas o que están específicamente relacionados con el trastorno por déficit de atención. Porque impactan directamente sobre la dopamina, que es uno de los neurotransmisores que les comentaba que se afecta. Entonces, al encontrar que estos genes impactan con la dopamina, entonces, bueno, es fácil establecer la relación entre un déficit en el gen y un trastorno por déficit de atención. Entonces, ya incluso hay formas de nosotros poder comprobar este factor hereditario. Bien. Aquí viene lo que nos preguntaba la maestra hace un momentitito. Sí, por supuesto, dentro de las causas, ya independientemente de los porcentajes, se los quise poner porque antes no hablábamos mucho de estos porcentajes, pero me parece que sí es importante porque en las historias clínicas o en las historias que hacemos en las escuelas de nuestros niños, es probable que sí encontremos estos antecedentes. Pero bien, si nosotros pudiéramos englobar las causas, sí encontraríamos tres grandes bloques de causas. La primera que tengo aquí es la más frecuente. Es la más frecuente, es decir, hay una alteración en los neurotransmisores. No tenemos una clase de anatomía, ni queremos tener, perdón, de neuroanatomía, ni queremos tenerla. Pero, si ustedes recuerdan un poco la estructura del sistema nervioso central, se acuerdan que las neuronas, que son las células del sistema nervioso central, tienen terminaciones, tienen sus manitas, sus dendritas, y tienen una colita, casi todas, que se llama axón larga, y que tiene alrededor una capa de mielina. Y que, bueno, la forma como se comunican estas neuronas es a través de impulsos eléctricos o lo que llamamos una comunicación bioquímica que se da a través de ciertas sustancias que conocemos como neurotransmisores. Hay diferentes tipos de neurotransmisores y algunos son más característicos de cierto tipo de neuronas que otros. Entonces, bueno, no nos vamos a aprender todos los neurotransmisores, pero hay tres que están muy directamente relacionados con la afectación de la alerta, la orientación y el control ejecutivo, que son la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Sobre todo, se ha estudiado mucho el efecto de la dopamina. Entonces, bueno, cuando estos neurotransmisores se encuentran desbalanceados o no pueden, no se transmiten con la velocidad adecuada, en la cantidad suficiente, en las neuronas que tienen que ver con ellos, entonces se generan alteraciones en las funciones de esas neuronas. Y bueno, estos neurotransmisores que actúan mucho en la zona prefrontal están directamente relacionados con las funciones de control ejecutivo. Entonces, bueno, si hay un desbalance a nivel de dopamina, de norepinefrina, perdón, y de serotonina, va a haber probablemente un déficit de atención. Pero fíjense que es curioso aquí la doctora, perdón, doctora maestra, la psicóloga, nos podrá ayudar. La serotonina es un neurotransmisor que está relacionado también con algunos tipos de depresión endógena. Entonces, bueno, cuando nosotros encontramos que hay personas que están teniendo en la familia manifestaciones relacionadas con alteraciones en estos neurotransmisores, es fácil suponer que hay un déficit de atención, aunque el padecimiento final no sea el mismo, nos está hablando de que hay una inadecuación en la comunicación de cierto neurotransmisor. Y a veces los genes están directamente relacionados con cómo estos neurotransmisores son recibidos. Por ejemplo, hay un gen que justamente tiene que ver con la recepción de la dopamina. Entonces, bueno, esta es la causa más frecuente, el desbalance a nivel de neurotransmisores. En este caso, es cuando, a decir de los neurólogos y los médicos psiquiatras, los medicamentos sí llegan a ser tan importantes como la terapia. ¿Por qué? Porque a veces, la mayor parte de las veces, el organismo no regula su producción y transmisión de neurotransmisores por sí mismo. Generalmente, tiene que haber algún estimulante externo químico que ayude a que el organismo empiece a regular la producción o la conducción o la recepción de estos neurotransmisores. Entonces, en este caso, pues normalmente el medicamento está indicado. Pero fíjense qué importante es esto. Nosotros, como terapeutas, como maestros, como psicólogos, como papás, no podemos determinar si el medicamento es necesario o no. Tendría que ser un especialista, un neurólogo. Más que un psiquiatra, un neurólogo, pero también los psiquiatras tienen conocimiento del funcionamiento del sistema nervioso central y muchas veces tienen juicios muy atinados para administrar medicamentos en el caso de déficit de atención. pero el real especialista que podría determinar la necesidad es un neurólogo. Y solo el neurólogo, ¿no? O sea, que nos diga qué tomamos, en qué medida lo tomamos, cuándo lo dejamos. Y ahorita, bueno, más adelantito vamos a ver qué preguntas tendríamos que hacerle al neurólogo para ver si la selección del medicamento es adecuada o no si es pertinente el uso del medicamento. Bien, entonces la primera causa es esta, el desbalance en los neurotransmisores básicamente en esos tres. Alguno de esos tres son los tres. Otro grupo de causas importantes tiene que ver realmente con la falta de oxigenación en el bebé, ya sea dentro del vientre, al momento del nacimiento o posteriormente. y siempre y cuando esta falta de oxigenación afecte el óvulo prefrontal. Si afecta a otras áreas tendrá otras manifestaciones clínicas al bebé, pero si está afectado el óvulo prefrontal generalmente va a tener alteraciones en las funciones de control ejecutivo o en la memoria voluntaria o en la atención voluntaria, que ya vimos la atención voluntaria tiene que ver con la inatención. Por ejemplo, problemas en el parto que se enreda el cordón y el bebé no respiró mucho tiempo, algunas sustancias tóxicas que generan baja oxigenación en la mamá o en el bebé, dificultades importantes en el embarazo que hagan que el niño no esté recibiendo la oxigenación por la vía del cordón umbilical. Entonces, bueno, estas son otras causas, ¿no? Y bueno, finalmente se encontró ya desde hace pues más de 15 años se encontró también que el desbalance en el consumo de glucosa del cerebro, no de nosotros, nada de que salimos y tomamos azúcar, No. A nivel cerebral la glucosa se distribuye según el nivel de actividad de las áreas. Entonces, en algunas ocasiones hay una poca distribución o más bien hay una insuficiente distribución de glucosa en las áreas frontales. Entonces, se presenta déficit de atención también. ¿Por qué? porque no hay la materia prima para que las neuronas funcionen. Entonces, bueno, esta regulación de glucosa también se debe o un médico la debe identificar y debe indicar qué es lo que procede para que haya una adecuada distribución de glucosa en el cerebro, no es la que ingerimos. Bueno, no es la que ingieres pero es por eso que hay veces se les da dieta especial y funciona o nada que ver. No, fíjate que aquí no voy a hablar de la dieta. Esa es una apuesta diferente pero sí tiene que ver con la glucosa pero no a nivel cerebral sino con la glucosa en el organismo. Entonces, esto no entiendo cómo funciona. Mira, no sé si te acuerdas que seguramente la de tu abuelita las abuelitas nos decían si estás en exámenes come mucho porque te desgastas mucho tu cerebro gasta mucha energía. Así me decía mi abuelita hay muchas abuelitas así decían. Todo nuestro organismo funciona transformando lo que comemos en energía finalmente. El cerebro también recibe su parte de energía y la distribuye. Pero a veces hay problemas en los canales de distribución y entonces hay partes del cerebro a las que no le llega suficiente glucosa independientemente de que tú si la estés comiendo o si la estés recibiendo por los alimentos no le llegó así. O sea, es un problema. Exactamente. Y ahí también la regulación tiene que ser medicamentada. ¿No? Esa es otra otra parte. Pero creo que es de las que menos se investiga. Es decir, no es como la primera opción de un neurólogo pensar en esta posibilidad. ¿No? Casi siempre nos vamos a la parte de neurotransmisores. Sí, tenemos información de que estas dificultades en el embarazo que la causa 2 pudieran tener su efecto en la parte de neurotransmisores pueden estar como efecto de esta parte. No sé si me explico. Sí. Porque aquí nos hablas tú del desgalanque. Porque acá estoy hablando más bien de coxia. Bueno, este desgalanque hay un componente hereditario. Es decir, hay ciertos genes que regulan la recepción de los neurotransmisores por parte de unas neuronas respecto de las que vienen. Estos si es genéticamente están afectados, digamoslo de alguna manera. Pero, también por ejemplo acá, en esta otra parte vamos a pensar, cuando hay una mala nutrición de la mamá, el bebé está mal nutrido. Si además el bebé ya que nace en los primeros 5 años no tiene una nutrición adecuada, la mielina que rodea los axones no se forma bien. Y la mielina es lo que facilita la conducción del neurotransmisor. Cuando no hay la suficiente mielina, el neurotransmisor no se transmite adecuadamente y en ese caso sí, por supuesto. Sí, por supuesto. No es que el neurotransmisor esté mal, sino que la mielina que es el principal conducto o el que facilita la velocidad de la transmisión no está presente. Y eso en niños desnutridos sí se ve. Y no solo se ve aparte del déficit de atención, la velocidad de su procesamiento se hace más lenta. Por eso tristemente de repente sí tenemos que reconocer que muchas veces la pobreza y la pobreza extrema sí están relacionadas con la funcionalidad intelectual baja. ¿Por qué? Porque la funcionalidad intelectual baja tiene que ver no solo con la capacidad intelectual, sino con la rapidez del procesamiento. Y cuando no hay un sistema bien mielinizado, el procesamiento se hace muy lento. Y esto sí está asociado a mala nutrición. No quiere decir que los niños con dinero estén bien nutridos, pero generalmente hay menos posibilidades de buena nutrición cuando el niño no está bien alimentado ni la mama. Y sí, ese sí es un factor importante, por supuesto, con mucha razón. Hay algunas, en otros padecimientos, pero igual podemos transpolarlos al déficit de atención. se han percatado de que si falta cierta sustancia no hay una adecuada transmisión de algunos neurotransmisores. Por ejemplo, la norepinefrina, cuando hay una alteración, un déficit de norepinefrina, algunas investigaciones muy, muy recientes están demostrando que si hay un enriquecimiento en el consumo de zinc, mejora la conducción de este neurotransmisor en lo particular. no se ha visto en casos de niños con déficit de atención, sino en otros casos en donde la alteración de la norepinefrina causa problemas motores, importantes. Cuando hay un enriquecimiento de zinc, los síntomas disminuyen, no desaparecen, pero sí disminuyen. Entonces, es muy probable que efectivamente acá haya muchos más elementos de nutrición que sí están impactando en los neurotransmisores. Muy buena pregunta, y además vamos a pensarla muy bien. Bien, ahora, nosotros ya hemos visto hasta ahorita que, bueno, dijimos que para que sea déficit de atención hay dos componentes importantes que es la inatención y las alteraciones en el control ejecutivo. Que puede o no haber además un tercer componente afectado que es lo que llamamos hiperactividad, que no tiene que ver con que el niño sea un chiquito inquieto, sino que no hay control en la actividad motora y entonces esta parece como extrema, como exagerada frente al contexto. También vimos ya que es importante indagar en la historia familiar, ¿por qué? porque un gran porcentaje de casos tienen un componente hereditario y seguramente por ahí también podemos tener pistas para sospechar si lo que estamos viendo puede ser un déficit de atención. También vimos ya ahorita que bueno, que efectivamente tiene que ser una alteración neurológica que muchas veces está directamente relacionada con neurotransmisores o con falta de oxigenación y muerte neuronal o con distribución inadecuada de la glucosa en el óvulo frontal. Y bueno, ahorita lo que vamos a ver además es que estos síntomas salud, si dijimos que la mayoría tenían que ver con un componente hereditario, entonces están presentes desde que el niño nace. Entonces, quiere decir que nosotros si indagamos muy bien vamos a encontrar ciertas manifestaciones desde que el niño está chiquito. Le preguntamos a los papás, claro, a veces es difícil para un papá, sobre todo si fue el primer hijo, porque uno no sabe qué es normal y qué no es normal a veces, ¿no? Entonces uno a veces si le dicen no, es normal, el niño es chiquito siempre es inquieto, entonces a lo mejor el papá piensa bueno, la impulsividad es normal, no tiene muchos parámetros de comparación, pero pregúntenle a la educadora, ella sí tiene parámetros de comparación y nos va a decir sí, mira, son tremendos a los dos años pero este es más tremendo, este no es normal, ¿sí? Ese parámetro de comparar a los niños para ver que la funcionalidad ya no es normal es un buen indicador porque sí, efectivamente estos síntomas tienen que haber estado presentes desde la infancia excepto que haya habido un accidente que entonces nos damos cuenta por la historia del accidente en donde a lo mejor hubo un golpe muy fuerte, a lo mejor hubo un virus que causó inflamación del óvulo frontal, entonces bueno, sí tenemos una causa identificada que genera una alteración en el óvulo frontal pero si no, entonces tenemos que indagar porque estos síntomas tuvieron que haber estado presentes mucho tiempo antes de lo que nosotros dos estamos identificando y esto también nos permite a nosotros ver cuando estos síntomas son transitorios que se parecen por ejemplo el niño se cambió de escuela no pone atención pues claro yo tampoco podría ¿no? la jovencita se peleó con el novio pues no, no pone atención por supuesto que no pone atención entonces cuando esto pasa es transitorio normalmente después de seis meses las conductas empiezan a normalizarse un poco empieza otra vez a incrementarse el periodo de atención empezamos a focalizar la atención ya hacia ciertas cosas de interés pero si es un estado de depresión muy grave bueno, además hay otros componentes ¿no? entonces bueno estos síntomas deben haber estado presentes desde la primera infancia y además decíamos una golondrina no hace verano entonces debe de haber una gran cantidad de síntomas presentes en el en todos los documentos que hay de diagnóstico el DSM4 y el sí que es el europeo está la versión 10 y la 11 que es la más reciente nos hablan de ciertos síntomas son sólo algunos ejemplos nosotros podríamos sacar otros más pero nos dicen bueno es que debiera haber al menos al menos unos cinco o seis síntomas de inatención y otros tantos de impulsividad combinada con la hiperactividad o no para poder decir si alguien está teniendo déficit de atención y además estos síntomas deben estar presentes mucho tiempo mucho tiempo y en muchos contextos nada de que el niño en la escuela sí pone atención y en la casa no o que el niño en la al revés en la casa sí pone atención y en la escuela es un demonio no esto no pasaría el niño tendría las mismas dificultades en la escuela y en la casa a veces se aprecian más en ambientes más controlados o si hay estrés en el niño en esa situación de estrés el niño va a manifestar más el síntoma pero no quiere decir que en las otras situaciones el síntoma desaparece lo que pasa es que casi no lo vemos vamos a poner un ejemplo cuando estamos nerviosos casi todos tartamudeamos el niño que es tartamudo de por sí cuando está nervioso tartamudea diez veces más si estamos de acuerdo igual acá los síntomas de impulsividad de inatención y a veces de hiperactividad bajo condiciones de estrés se presentan con más intensidad pero en todas las condiciones están presentes solamente que en situaciones de estrés los observamos más entonces tristemente a veces la escuela es una situación de más estrés entonces por supuesto muchos de estos niños en la escuela o en actividades relacionadas con la escuela se van a estresar más y entonces el síntoma se intensifica pero no quiere decir que hasta entonces apareció es que se intensifica el síntoma ¿no? bien y bueno este también tendríamos que ver si el síntoma realmente está causando un problema un problema de funcionalidad vamos a pensar yo de repente como mamá digo ay este niño ya no lo aguanto pero si me dijeran a ver del 1 al 3 ¿qué tan grave es la conducta? 0 nada grave 1 más o menos 2 un poquito más y 3 es caótica la situación yo diría ah bueno 1 ¿se fijan? ya cuando tengo que ponderar digo pues no funciona tan mal entonces bueno ese es otro elemento importante y ese elemento no nos lo da la observación nada más sino la apreciación de las otras personas que conviven con el niño porque a veces uno dice no pues en la casa en una casa con ambiente relajado en donde a lo mejor yo trabajo todo el día y veo muy poco al niño mi percepción es diferente de la maestra que lo tiene 6 horas en la mañana y que además es una situación de mucho estrés y que además los compañeritos también lo molestan y se estresa más entonces por supuesto la percepción cambia ¿se fijan? entonces ahí el del 1 al 3 si va a cambiar yo tendré que encontrar siempre una media que me hable de la funcionalidad del niño bien vamos a ver algunos de los síntomas que mencionábamos que les decía yo que tienen que estar presentes por ejemplo a nivel de inatención ya hemos estado platicando de algunos pero a nivel de inatención el niño no pone atención suficiente a los detalles es decir subraya con rojo el sujeto y con azul el predicado y subraya todo con rojo porque este es un detalle el color es un detalle o por ejemplo hay dificultades para ciertas tareas de la escuela pero también en el juego es que oye no pasaste por la cárcel y tenías que pasar por la cárcel en el tablero de turista no me fijé ¿sí? entonces bueno esto pasa tanto en el juego como en las actividades más formales parece que no está escuchando cuando le hablamos acuérdense no ha inhibido los otros sonidos ni está focalizando el sonido de nuestra voz entonces nuestra voz y lo demás tiene exactamente el mismo peso para su cerebro no sigue instrucciones no finaliza tareas porque efectivamente se distrae con estímulos no importantes por ejemplo le cuesta trabajo organizarse se enoja tiene poca tolerancia a la frustración a lo que implica mucha concentración por supuesto si le cuesta trabajo no le gusta entonces es como un síntoma que nosotros pudiéramos observar le gusta leer cuentos pero algo en donde tenga que aprenderse las cosas no porque le cuesta trabajo focalizar la atención pierde constantemente cosas importantes y no importantes es descuidado aún en las actividades diarias hijo es que abróchate bien la camisa te sobró un botón arriba no se dan cuenta como estos hay más síntomas estoy poniendo nada más algunos de los que tienen que ver con inatención y decíamos que estos documentos sugieren que para hacer un problema de inatención real que este componente esté afectado tiene que haber varios de estos síntomas presentes en periodos prolongados pero también tiene que haber síntomas de impulsividad y a veces a veces no siempre de hiperactividad por ejemplo de hiperactividad el constante movimiento ya sea de todo el cuerpo de parte del cuerpo de partes muy chiquitas del cuerpo como los dedos que por ejemplo esté en una posición y se esté moviendo cuando uno debe estarse moviendo que está sentadito y se está como lombriz que está acostado igual no se puede estar quieto no puede permanecer mucho tiempo en la misma posición corporal en lugar de caminar o brincar tranquilamente lo hace con brusquedad en lugar de caminar corre aún cuando no es apropiado y él no se da cuenta de que lo está haciendo lo que decíamos ¿no? de que va en la fila y ya está hasta atrás este se le dificulta inclusive estar tranquilo pobrecito se cansan mucho porque ni siquiera en los momentos de descanso descansan pareciera que tienen un motorcito adentro que siempre están haciendo algo motor incluso hablar pero ojo estos niños no es que platiquen hablan y hablan y hablan no importa si los oyen o no los oyen y si se les acaba el tema brincan a otros sin que haya un sentido en la conexión esto es es muy importante y es muy característico cuando la hiperactividad es muy grave y bueno de impulsividad tenemos muchos síntomas también interrumpe al hablar es decir están hablando y el interrumpe constantemente precipita sus opiniones o sus respuestas antes de que le toque el turno es más a veces antes de que terminen de preguntarle tanto a nivel oral como escrito no leen las instrucciones para hacer para armar un rompecabezas para armar un juguete para contestar un examen contestan a lo tonto ¿por qué? porque no se tomaron el tiempo para autorregular su conducta y entonces generalmente se equivoca ¿no? bien tienen dificultades en los turnos del juego no solo al hablar también parece que siempre están muy metiches pero no es que les interese mucho la actividad del otro es que no se autorregulan ni respetan el espacio del otro casi siempre están en situaciones de riesgo de riesgo social ¿se acuerdan del chavo de lo chavo? se callaban todos y él seguía hablando no había una autorregulación o se acerca la ventana o está jugando con fuego porque no hay anticipación no hay automonitoreo entonces no ve lo que está saliendo el miedo normal y entonces se lanza como el borras ¿no? pues bueno estas son algunas conductas de impulsividad ahora todos estos si ya tenemos un niño del que sospechamos por lo que estamos viendo que tiene algunos datos en su historia familiar que las conductas ya preguntamos el año pasado también las estaba manifestando además estas listas que les di se quedan cortas porque ustedes identificaron más síntomas entonces si hay que mandarlo para que alguien formalmente haga un diagnóstico y confirme si se trata o no de un trastorno por déficit de atención pero este diagnóstico es un diagnóstico especial no cualquier persona hace un diagnóstico de déficit de atención y no cualquier valoración psicopedagógica es suficiente para hacer un diagnóstico de déficit de atención porque hay ciertos instrumentos que específicamente miden estos componentes de inatención e impulsividad por ejemplo hay las llamadas pruebas de nominación hay varias una de las más usadas se llama ADHDT pruebas de nominación quiere decir que otros así como Big Brother que otros nominen al niño lo que decíamos hay conductas que los otros tienen que percibir pero entonces estas pruebas de nominación no se manejan con una sola persona que ese es un riesgo algunos neurólogos desafortunadamente solo le preguntan a una persona y una persona puede ser la maestra de seis horas con el niño encima o la mamá que nunca lo ve porque está trabajando todo el día cualquiera de las dos está sesgada tiene que preguntarle a las dos para sacar un promedio ¿sí? entonces las pruebas de nominación se aplican normalmente a dos o tres personas que están en diferentes contextos con el niño y por separado nada de que el papá y la mamá contestan la misma prueba no el papá una la mamá otra la abuelita que lo cuida otra la maestra otra la psicóloga de la escuela otra y sobre esa sacamos el promedio de la nominación de los síntomas para ver qué tan grave son los síntomas en la funcionalidad cotidiana del niño después bueno hay un análisis de síntomas es decir cuando yo entrevisto a los papás cuando yo entrevisto al niño cuando yo voy a observar al niño normalmente llevo un guión ese guión lo puedo sacar con los síntomas que les mencioné que me dan instrumentos como el DSM4 como el CIE o algunos otros instrumentos que ya hay de observación de conductas de déficit de atención el siguiente es muy importante observar al niño y si se puede en varios contextos mejor me ha tocado tristemente que algunos neurólogos neurólogos administran medicamento a un niño que nunca han visto entrevistan a la mamá la mamá les dice y le mandan el medicamento al niño y ni siquiera vieron al niño o lo ven en 10 minutos y en 10 minutos yo no puedo ver los síntomas entonces o veo uno si se presentó ahí entonces esto no tenemos que observar al niño y preferentemente en diferentes contextos para corroborar lo que hemos recuperado por la nominación y por las entrevistas hay pruebas de inteligencia que tienen ítems relacionados con la atención y la impulsividad pero hay que saber interpretarlos no es nada más lo que la prueba dice a nivel de puntos es que me dice a nivel de cualidad de descripción hay pruebas específicas de la atención que son pruebas neuropsicológicas de la atención y hay estudios de imaginología cerebral es decir electroencefalograma mapeo cerebral que me pueden dar justamente en donde está afectando a nivel de corteza cerebral en donde está funcionando mal para nuevamente corroborar si se trata de un déficit de atención entonces bueno si se fijan el proceso de diagnóstico no es fácil implica de la colaboración de todos porque la información se recupera de todo mundo y también hay pruebas pero ni las pruebas solas ni la información sola dan el diagnóstico lo da toda la información integrada y eso es muy importante por otro lado hay muchos medicamentos se administran muchos los más comunes en México son estos tres bueno el metinferidato que hace muchos años en el Ritalin todavía se receta pero ya ha sido sustituido por otros medicamentos que son igual de la misma sustancia como el Rubifeno el Concerta el Concerta se ha aplicado mucho porque es de liberación prolongada entonces bueno el niño toma menos dosis aparentemente y se va liberando la sustancia poco a poco hay otro que se llama Deral que se está empezando a usar mucho en México hay otro que es el Estratera que también es muy conocido en México son los que se usan principalmente en nuestro país a veces a veces a los niños con trastornos por déficit de atención les mandan antidepresivos los más comunes son la fluoxetina la benlafaxina y se me olvidó el otro que es la sustancia del huel huelbután pero no me acuerdo la sustancia el manejo de antidepresivos todavía tendría que ser más delicado ¿por qué? porque los antidepresivos no van a incidir directamente sobre aquellos síntomas que el niño está teniendo entonces sí tendríamos que que tener una muy buena justificación para que en lugar de darle estos medicamentos le manden antidepresivos al niño porque esos ya no afectan directamente entonces los efectos que va a tener sobre el déficit de atención no siempre son los que esperamos o a veces tardan mucho más entonces sí hay que tener como mucho cuidado con esto aquí no estamos a favor ni en contra de los medicamentos estamos estamos a favor de que se usen racionalmente y con supervisión médica siempre entonces en ese sentido generalmente cuando hay un diagnóstico de trastorno por déficit de atención independientemente de la causa que se sospeche sea generalmente le mandan medicamento al niño pero entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? sí como papás como psicólogos como maestros como terapeutas sí tenemos que preguntarle a la persona al médico neurólogo o psiquiatra esperamos que neurólogo sí le tenemos que preguntar al menos estas estas cosas fundamentales ¿qué tipo de medicamento le va a dar? no sólo el nombre sino ¿qué sustancia es? y sobre todo ¿de qué sustancia es? porque exactamente esta sustancia ¿cómo va a impactar en el sistema nervioso central? secundario ¿y qué efectos secundarios tiene? después es importantísimo que le preguntemos ¿para qué se la vamos a dar? miren yo siempre les pongo este ejemplo porque yo muchos años trabajé como maestra en una primaria y a mí me molestaba mucho porque además yo era terapeuta entonces me molestaba mucho que de repente me medicaban a los niños que yo no consideraba que tuvieran la alteración pero además era y le dan el medicamento de lunes a viernes de septiembre a junio y yo decía si es neurológico es todos los días todos los meses como por qué nada más en horario escolar porque casi casi era la toma de la mañana nada más una de dos queremos al niño tranquilito atalugadito alerta porque hay medicamentos que son estimulantes alerta entonces no quiero alerta todo el tiempo no nada más en la escuela o sea en la escuela muy listo y en la casa muy dormido pues no entonces si hay que tener muy claro para qué le estamos dando el medicamento eso lo tenemos que tener todos los implicados con el niño muy claro bien después bueno cómo va a saber el médico qué debe hacer para regular el medicamento tristemente muchos de nuestros niños van a ir a la seguridad social y ahí es bien raro que haya alguien que esté regulando la ingesta del medicamento y monitoreando si le está yendo bien al niño con el medicamento no eso es muy triste pero tendrían derecho los papás de pedir esto y a veces no lo hacen porque no saben que tienen derecho de pedir que les den cómo van a regular el medicamento del niño porque si a mí me dan la cita ahorita y me dicen que se tome una pastillita día a día y nos vemos en un año qué tal que la pastillita día le está sentando muy mal al niño qué tal que lo duerme reprueba el año dormido y al año siguiente se la cambia o al revés no es la dosis suficiente entonces cómo lo va a saber el médico eso es algo que el papá tiene que preguntar oiga cómo lo va a hacer para saber si está funcionando o no y sobre todo qué vamos a hacer si no está funcionando adecuadamente porque eso es algo que también es muy importante cuánto tiempo se le va a dar y cuándo que tiene que ver con lo que les mencionaba yo hace ratito más o menos cuánto va a durar el tratamiento a veces es difícil decirlo pero si es muy importante si es un medicamento que los papás sepan porque de repente dicen es que ya fue mucho tiempo se lo vamos a quitar quizás esos medicamentos van directamente al coco entonces imagínense tanto empezarlo a dar como quitarlo no lo podemos hacer nosotros sin conocimiento entonces si yo le digo al papá mire esto es largo a lo mejor dos o tres años entonces el papá ya está tranquilo pero si el papá cree que es como el medicamento de la gripa que en cinco días ya lo dejó de tomar se lo va a dejar de dar entonces esa parte es muy importante y la parte económica también son medicamentos infectados entonces si el papá lo lleva y la seguridad social no se lo da o el papá no va a tener para comprar el medicamento a largo plazo tiene que saberlo el médico para ver entonces cómo lo puede sustituir este cómo se van a ajustar las dosis también ya lo vimos y bueno ya les había comentado los efectos secundarios ¿no? a veces los efectos secundarios no valen la pena es decir a veces la toma del medicamento no vale la pena por los efectos secundarios que va a tener o a veces entonces eso es algo que tenemos que ponderar bien ya para cerrar miren cada vez nuestros instrumentos de diagnóstico son mejores esa es una realidad cada vez nos preocupamos más por diagnosticar yo no sé si eso es bueno o malo pero bueno cada vez nos preocupamos más por poner etiquetas a la gente eso es bueno solamente cuando la etiqueta que le ponemos a alguien sirve como punto de partida para que la gente mejore lo que ahorita no le está yendo bien pero nos olvidamos de la etiqueta después sin embargo la realidad es que no hay datos que nos digan que cada vez hay más trastornos por déficit de atención ni que cada vez hay más trastornos del espectro autista porque ahora la moda es decir que el déficit de atención es parte del espectro autista podemos o no estar de acuerdo todavía no hay información suficiente ni que la soporte ni que diga que no pero bueno como está de moda esto entonces parece que cada vez hay más niños que lo están presentando no necesariamente la estadística de los últimos años no está demostrando eso lo que sí está pasando es que cada vez los identificamos mejor y a más temprana edad esa sí es una realidad entonces ya antes en tercero de primaria no teníamos muchos casos porque no los identificamos sino hasta sexto y ahora sí tenemos seguramente son los que antes íbamos a identificar el sexto pero también una realidad es que hay ciertas características de nuestra sociedad que están haciendo que haya síntomas parecidos a los del déficit de atención sin ser una alteración neurológica ahí tiene que ver mucho de esto que estás comentando es decir hay ciertos alimentos que generan reacciones alérgicas a buena parte de la población y efectivamente si yo quito esos alimentos hay menos conductas parecidas a la hiperactividad fíjense los azúcares refinados son malos para todos ¿no? a mí me encanta pero son malos ¿qué pasa cuando un niño toma chocolate? tiene que sacar la energía ¿no? entonces genera más movilidad porque una forma de sacar la energía es a través de conductas motoras entonces el niñito está como loquito corre se sube a la cama baja brinca sí por supuesto pero si además fíjense en la mañana lo despertamos con un chocolate o un jersey de esos de cuadritos lo mandamos a la escuela con su sándwich pero también con su gancito y con dinero para comprar que aunque sean alimentos salados tienen azúcares refinados y ciertos colorantes y luego se come una hamburguesa con bueno se come un plato de catsup con hamburguesa ¿no? que la catsup tiene azúcares refinados importantes y luego en la tarde pues unas papitas y un refresco y un helado y en la noche le damos su cereal con chocolate pues pobre niño y pobres papás y pobre maestra el niño tiene gran energía gran cantidad de energía y no la puede sacar de otra manera más que moviéndose son conductas similares a la hiperactividad que no son hiperactividad pero además hay ciertos niños a los que por una predisposición genética estas estos azúcares refinados y algunos colorantes les genera una reacción alérgica que esta movilidad excesiva es 10 veces mayor había niños en la década de los 80 hubo una investigación con unas paletas y estos niños que tenían esa ese gen que generaba la reacción alérgica les daban la paleta y casi inmediatamente se echaban a correr literalmente pues imagínense pudiera ser similar a cualquier trastorno del desarrollo que queramos pensar y era una reacción alérgica por eso es que muchas veces estas cuestiones se abordan desde el punto de vista de la dieta hay otras propuestas que dicen que sí que el déficit de atención que yo les platiqué que es neurológico etcétera también se corrige con dieta lo único que tenemos que hacer nosotros es ver que investigación a largo plazo hay que apoye que esto efectivamente está mejorando la condición del niño porque hay muchas creencias en torno a esto y hasta hoy poca investigación longitudinal y comparativa para que veamos si efectivamente este es el factor determinante o si mejora si mejora por supuesto ciertas condiciones si a los niños que no tienen el darles una dieta balanceada les mejora su nivel de atención su nivel de oxigenación su nivel de actividad pues por supuesto va a mejorar a los niños que tienen una alteración neurológica sin que eso corrija la alteración ¿si? bien estos ambientes que tenemos de límites encontrados ustedes jovencitos crecieron entre en ambientes de límites encontrados en donde a lo mejor algunos de nosotros tenemos límites muy rígidos y otros no tienen límites y entonces no saben cómo actuar este desconcierto en donde no sé cuáles son los límites genera problemas de autorregulación entonces tenemos muchos niños con conductas impulsivas cuyo problema no es neurológico sino que no saben cómo actuar porque nadie les ha enseñado cómo autorregularse ni en qué contexto autorregularse yo luego les pongo el ejemplo imagínense que yo llego ¡ay! y ahorita más ¿verdad? que ya uno está grande y neurótica imagínense que un día llego con mis alumnas y vengo de malas y la hormona este elevada y el tráfico en la ciudad y los impuestos que hay que pagar el mes que entra y entonces a la primera que me pregunten las muerdo ¿no? o sea como león y a lo mejor al día siguiente que me dieron un aumento de sueldo en mis sueños bueno muchas cosas me hacen la misma pregunta y las trato con el mayor de los cariños ¿qué van a esperar? no saben esperar entonces no tienen algo imagínense las grandes no hay problema pero si son chiquitos ¿cómo aprenden a autorregularse si yo no les estoy dando límites claros para que se autorregulen? entonces generan conductas impulsivas esa es una realidad ahora el estrés por supuesto genera conductas de inatención ustedes estén estresados y tienen un menor nivel de oxigenación y a menor nivel de oxigenación la alerta y la orientación se dormitan no podemos concentrarnos y tampoco tenemos esta reflexión que requieren los procesos de control ejecutivo cuando hay poco oxígeno no lo tenemos y el estrés genera una baja en la oxigenación y bueno los sistemas educativos y familiares ahora tampoco están favoreciendo que la persona tenga la madurez emocional que requiere nuevamente la autorregulación la autoevaluación la anticipación entonces la gente socialmente ha aprendido a dar respuestas por impulso entonces fíjense como la sociedad en general está influyendo para que haya conductas parecidas a las que se presentan en el déficit de atención sin ser un déficit de atención por eso es tan importante tener elementos para poder canalizar a que haya un verdadero diagnóstico no por la etiqueta sino porque lo que sigue de poner la etiqueta tiene que ser en beneficio del niño como lo mejoro a partir de saber esto y bueno además bueno estos son algunos ejemplos nosotros cuando tenemos poco tiempo para dar las clases si tenemos que pasar de un tema a otro estamos favoreciendo problemas de atención pero si además tenemos niños con déficit de atención por supuesto estos niños que ven el día lunes el tema 1-1 de la unidad 1 y el día martes el tema 1-2 y todavía no asimilaron el 1-1 pobrecitos estos niños con déficit de atención necesitan más tiempo menos contenidos cuando solamente hablamos o solamente les presentamos las cosas por escrito o solamente presentamos dibujos eso a un niño con déficit de atención no le ayuda tendremos que incrementar de manera controlada la forma de presentar la información la organización del mobiliario ya decíamos que si los niños que no tienen déficit de atención se perjudican cuando no reciben la suficiente oxigenación o no hay luz suficiente imagínense un niño con déficit de atención si tenemos un salón de clases en donde las filas de hasta atrás no les llega la luz cuando no hay luz nuestro organismo se dispone a dormir entonces imagínense la alerta y la orientación baja si el niño además tiene déficit de atención pues ya se perdió entonces hay que cambiarlos de lugar buscarles otros lugares la cantidad de alumnos que no nos deja respirar esa es una realidad se invicia el aire son 30 niños y cómo pueden prestar atención a la madre ahorita estoy trabajando en una escuela de bajos recursos y es impresionante que dices cómo pueden prestar atención ¿cuántos niños son? son 30 pero qué crees aparte hay dos grupos y están divididos por un librero entonces escuchas el sonido de los 30 y de los 30 entonces aunque no tengas déficit de atención es generado por el ambiente pero es algo que luego no les gusta oír a las personas más jóvenes la cantidad de alumnos no debe influir cuando hay límites claros sin ser una escuela tradicional o autoritaria cuando hay límites claros para el trabajo la cantidad de alumnos no es tan relevante cuando no los hay sí depende del maestro sí por supuesto ahí sí depende del sistema educativo y del maestro cómo no se está manejando ahora lo que sí es cierto es que dos aulas en el mismo espacio sí es mucha información como tú dices la alerta es más difícil ahora si tu niño tiene déficit de atención bueno ahorita vamos a ir a algunos tips pero sí efectivamente si entre más niños haya para él es más difícil entonces sí hay que hacer otras cosas por eso sí tienes toda la razón un niño con déficit de atención en un grupo numeroso sí tiene que tener ciertas adecuaciones ahí tienes toda la razón ¿no es? pero bueno de esto ya lo habíamos nosotros mencionado algo y ahí van los tips ya para finalizar fíjense ¿qué podemos hacer para mejorar a los niños con déficit de atención? y por supuesto los otros se van a ver mejorados también estructurar las actividades un niño con déficit de atención acordémonos no tiene funciones de control ejecutivo necesita de ayuda para vivir con estructura primero mucha ayuda y después poca lo que tenemos que enseñarles es a que él vaya organizando y estructurando las actividades paso uno paso dos que se hagan sus acordeones de pasos de pasos para todo porque esto le va a mejorar la inatención y le va a mejorar notablemente las funciones de control ejecutivo y lo va a autorregular por supuesto que él se sienta corresponsable en las actividades el éxito de la actividad no es de la maestra es de los dos cuando trabaje en equipos ahí va un poco lo que decía Margie yo lo tengo que sentar cerca de niños que no lo van a boicotear o sea si yo tengo un niño con problemas de atención y lo siento junto al que no se sabe controlar y platica todo el día buena la vamos a hacer ahí no va a poder el niño tengo que sentarlo cerca de mí ahorita les voy a decir por qué cerca de mí la evaluación continua el niño tiene que constar miren yo aquí les digo las públicas funcionan maravillosamente porque el niño sabe lo que se espera de él y el niño puede ir automonitoreándose de cómo voy en una rúbrica nosotros describimos la habilidad o la actividad paso por paso entonces el niño sabe a dónde va a llegar pero también sabe qué pasos necesita y puede ir platicando con la mamá o el maestro en dónde estoy para que vayan viviendo cómo va mejorando bueno esto se parece un poco pero también ayudarles a tener conciencia de esas señales que su cuerpo les da para la inatención y cuando él se da cuenta de esas señales automáticamente empieza a mejorar la impulsividad yo les ya afortunadamente me ha pasado con muchos niños hace muchos años me acuerdo que con un niñito que trabajaba yo en su escuela era un problema porque pues no o sea todo lo que hacíamos en la terapia él no lo podía transferir a la escuela y se desesperaba mucho y entonces jugamos al semáforo entonces con con esos rollitos de papel de baño hicimos un semáforo en verde y en rojo entonces yo le enseñaba que cuando él sintiera que iba a empezar a distraerse tenía que poner el semáforo en rojo para que la maestra al darse cuenta de que estaba en rojo la maestra hiciera algo para jalar su atención al principio era muy difícil para el niño porque por supuesto no hay una autoregulación pero esta estrategia de control del síntoma en donde uno da el síntoma y le pide al niño que lo trate de controlar efectivamente hace que el niño empiece a prestar atención al síntoma lo hace consciente lo hace consciente y al principio el niño siempre ponía el semáforo en rojo se distrajera o no se distrajera como era un recurso para que la maestra le hiciera caso el niño lo ponía en rojo pero eso no sirvió porque cada vez que estaba el semáforo en rojo la maestra ya sabía que tenía que pasar y hacer esto y entonces el niño ya voltaba o que tenía entonces a ver Juanito y entonces el niño ya voltaba pero había ganancia sí por el hecho de poner en rojo había una de la necesidad pero para hacer que el niño era eso y además el sentir la atención de la maestra para el niño era muy benéfico pero la maestra también se daba cuenta hacía conciencia de la necesidad del niño entonces esta relación fue muy positiva con el niño después hicimos otras cosas porque empezamos a ver a ver si sabes cuando te vas a distraer ¿cómo sabes que te vas a distraer? empiezo a pensar en otra cosa entonces decíamos bueno ten en tu cuaderno o ten ahí en tu pupitre las cosas que vas a ver ese día por eso los maestros nos tienen que ayudar mucho en esto porque si el maestro le dice hoy vamos a ver esto esto y esto entonces el niño constantemente regresa a la lista que tiene y cuando ya ve que la lista no es lo que está pensando entonces pone el semáforo entonces este tipo de situaciones generan que el niño vaya autorregulándose y también que el niño aprenda a generar un contexto propio para él ya no depende nada más del maestro yo le aviso al maestro lo que necesito y el maestro me ayuda entonces ya es como una relación de corresponsabilidad en el control del síntoma y hay una mejora además de los otros tips esta parte de tener un código entre el niño y el maestro dispone mejor al maestro hacia el niño y al niño hacia la clase incrementa la motivación porque además el maestro curiosamente empieza a organizar su clase en función del niño y entonces el niño rinde más porque el maestro empieza a observar al niño y cuando el niño le hace cara de juat o cara de perdido en el espacio entonces el maestro orienta su sesión hacia el niño y generalmente todos se benefician pero el principal beneficiado es ese niño siempre me ha pasado con los super maestros y con los no tan super maestros cuando se dan cuenta y les damos la oportunidad de hacer algo por el niño generalmente aunque no quieran lo empiezan a hacer empiezan a dar su clase en función del niño ya nada más para concluir hay unas estrategias de terapia breve que funcionan de esa manera vamos a pensar si yo le deposito al maestro hay unas que se llaman magnificación del logro si yo de repente llego con el maestro y le digo maestro de veras no sé cómo le hace Juanito podría estar peor pero algo usted está haciendo maravilloso que Juanito no está tan mal ni siquiera sé que está haciendo maravilloso el maestro pero el solo decirle eso hace que el maestro inconscientemente trate de buscar qué es lo maravilloso porque Juanito podría estar peor inconscientemente va a estar más al pendiente de Juanito y si está más al pendiente de Juanito Juanito también está más atento con el maestro y hay esta comunicación no verbal que hace que el maestro vaya adecuando su clase a Juanito y que Juanito empiece a establecer una relación de afecto con el maestro que es básica para la motivación en tu experiencia Maru qué es lo que ocurre más el maestro se suma a o lo etiqueta porque todavía no estamos en la sociedad en la que la escuela esté preparada para este tipo de estudios eso es lo que decía ahí en el otro que se suma no se suma porque esa situación de estrés en el salón la puede estar generando el maestro que ha oído el TDA pero ni siquiera se ha tomado la molestia de leer que es qué es lo que más se presenta le voy a decir la verdad vete por favor te voy a decir la verdad yo como terapeuta acá en la clínica en la universidad hace muchos años yo soy maestra también entonces tengo como me siento un poquito más equilibrada porque tengo la parte del terapeuta y la parte del maestro yo como terapeuta oigo mucho que mis compañeras y mis alumnas siempre dicen es que el maestro no es que el maestro y en muchas ocasiones tienes razón a veces el maestro no puede no quiere o no tiene los elementos para pero en la parte de asesora de escuelas trabajo mucho muchísimo con escuelas de educación básica y media superior en mi experiencia con los docentes la mayor parte cuando se les dan las herramientas la oportunidad favorecen al mundo de escuelas públicas y privadas favorecen al niño pero creo que lo primero que hay que hacer es reivindicar el rol del maestro porque si yo llego como terapeuta es que usted no sabe o es que yo le voy a enseñar me parece que ya no es la comunicación adecuada o si yo llego es que el papá nunca coopera yo siempre les digo a mis alumnas como diría Cristina Pacheco una de las mujeres más sabias del mundo aquí nos tocó vivir si esto es lo más que este papá va a dar trabajo con eso y le doy más al niño porque sé que el papá no le va a dar tanto si esto es lo más que este maestro puede dar trabajo con eso pero retroalimento al maestro porque con que tantito yo retroalimente a alguien va mejor si a mí cuando me dice mi jefe oiga malo esto le salió bien bueno seguro lo siguiente que le entregó está 10 veces mejor por ese oiga malo esto le salió muy bien entonces yo creo que esa parte nos falta mucho de la relación con los maestros y a mí mi experiencia me dice que cuando la tenemos la mayor parte de los maestros funcionan y se hacen corresponsables con el niño pero también siento que el maestro se relajó y no le echa tanta gana porque dice hay terapia manda la terapia o sea no se hacen tan responsables se los canaliza porque siento que últimamente se ha canalizado a muchísimos más niños que bueno por nosotras pero no siento pero yo creo que hay mucha de la situación depende del terapeuta porque mira si yo como terapeuta no pero yo digo antes de que llegue siento que muchos niños podrían no llegar a terapia pero si te llega tu obligación como terapeuta es decir se queda o no se queda y a mí tristemente me ha pasado que la mayoría de los niños se quedan y no todos tienen que quedar por eso es que es importantísimo darle al maestro herramientas para canalizarlo sí y por supuesto créeme que es más fácil si a mí me dices si tengo 50 niños y me dices te mando un monitor mándame al monitor pero creo que esa es una labor entre el terapeuta y el maestro como tú dices si te llega tú tienes la responsabilidad de decirle una chiquita que con la que yo trabajaba en el colegio de fuerza quería un monitor si le puse un monitor pero no se lo puse todos los días porque me parecía que generaría dependencia de la maestra de la niña y del monitor la escuela me trajo en jaque todo el año escolar que la damos se baja que no se que pero no la pude poner más días porque no quería pero a la escuela le dije que porque no podía y cada vez disminuimos más la participación del monitor pero trabajamos con la maestra mucho esta parte de logro de darle herramientas a la maestra la niña estableció una buena relación con la maestra y finalmente la maestra ya no le hacía caso a la monitora la quitamos al año siguiente no funciona igual pero la quitamos no siempre se da pero si haces vínculos y además el monitor no se vuelve una silla de ruedas sino un bastón entonces creo que ahí es como la persona que coordina esto es la que debe llevar muy sutilmente todo esto y debe ser el terapeuta el terapeuta es el que debe decidir conjuntamente con la información del maestro pero la responsabilidad es tuya de decir ¿este niño viene a terapia o no? ahora si viene a terapia ¿cómo vamos a estar en contacto usted y yo? y si de plano el maestro no quiere o no puede o la escuela no permite más definir tiene que quedarse ahí porque a veces no hay de otra bueno entonces no contamos con ellos damos otro tipo de estrategia para que el niño a pesar de eso salga y si sí se puede con lo que se vaya pudiendo lo vamos haciendo sí creo que es posible no en el siempre por ciento de los casos pero tampoco el cien por ciento de los terapeutas son maravillosos entonces sí creo que en la mayoría de los casos sí se puede pero que sí demanda mucha comunicación y mucho cambiar este paradigma y constantemente recordarnos que la terapia es sólo una herramienta este de las que tienen la escuela de las que tienen la casa quizás la herramienta más importante en ese momento pero va a desaparecer y eso sí le tiene que quedar más claro a los papás y a la escuela y al terapeuta ¿alguna otra pregunta? pues bueno muchísimas gracias esperamos que esto les haya servido que les haya funcionado para compartir algunas cosas de las que no conocían y para reafirmar a lo mejor las que ya tenían les vamos a entregar unas constancias y el video y el video mientras les pongo ya se me había olvidado mientras les pongo el video hay varios en youtube este me gustó este me gustó mucho el otro día lo estuve viendo y bueno se lo voy a proyectar pero hay varios hay de hecho una serie de testimonios de una investigación que se hizo con adolescentes ojalá ustedes lo puedan encontrar no sé cómo explicarlo pero no quiero hacer un problema me cuesta tanto hacer mis tareas y organizarme muchas veces intento no molestar en clase pero hay algo en mí que no puedo controlar solo intento ser yo mismo pero mi conducta a veces no es la más apropiada ¿sabes? no entiendo lo que me pasa el tiempo se me escapa vivo en el presente el pasado no existe y el futuro no lo entiendo y cuando pienso en una idea esa idea me llega a otra y a otra y a otra entonces no puedo atender a lo que me dicen y me quedo como rayado por eso casi siempre me riñen y me castigan y yo lo intento pero no puedo eso también me pasa cuando juego con mis amigos me cuesta seguir las reglas del juego y casi siempre meto la pata ellos claro se terminan cansando de mí muchas veces dicen cosas feas a mi cara y también a mis espaldas no sé pedir ayuda porque tampoco tengo muy claro lo que me pasa yo yo creo que no soy malo ni tonto solo diferente normal yo sé que todas las veces quieres ayudarme y sé que muchas veces no sabes cómo y pierdes la paciencia y entonces todo va mal y me requitas y luego todo violando por mi culpa no sé qué es pero es más fuerte que yo siento que no es mi intención porque yo quiero y no quiero que estéis tristes muchas veces tengo poquizamientos locos dentro de mí y me distraigo en pensamientos que me gustan y entonces las instrucciones que da el profesor son un problema me cuesta entender cuando me dicen muchas cosas a la vez y claro me frustro porque no puedo con esto y lloro porque quiero cambiar solo quiero un poco de comprensión un poquito de apoyo que creáis en mí para que todo salga bien y es que yo me esfuerzo y hago lo posible por ser sintático y tener amigos ¿sabes? tengo mucha imaginación soy muy creativo y además tengo mucha energía a quedarte ¿sabéis? tengo un gran sentido de humor y además sé perdonar muy bien me gustaría poder soñar y salir adelante pero necesito tu ayuda quiero quiero que me entiendan y me acepten como soy y no me gusta que me aíslen porque no sepa cómo comportarme yo lo que quiero es que me enseñen a hacer lo mejor porque sabéis yo me esfuerzo y quiero ser como los demás me gustaría tanto quiero gustarte quiero hacer las cosas bien quiero aprender ayúdame cree en mí porque yo como tú solo quiero ser feliz que bonito que bonito que bonito que bonito sea